Travesía es un portal que ofrece información actualizada del ámbito profesional bibliotecario, como normativa, recomendaciones o proyectos. Aspira a ser una herramienta esencial en el trabajo diario de las bibliotecas. Esta nueva versión se configura como un lugar de encuentro entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las bibliotecas españolas, para darles mayor visibilidad y promoción. Gracias a la cooperación, todos somos Travesía. Nuevas formas de trabajar. El futuro de Travesía pasa por ser un espacio cooperativo para el cambio y la transformación en el sector bibliotecario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!